Con nueve años de actividad, la Orquesta Basura gana espacios en el gusto del público. Su propuesta musical resulta innovadora, ya que a partir de desechos crean instrumentos y componen sus creaciones musicales. Y empezó esto como una alternativa económica y el concepto básicamente es eso, el hacer lo que te hace feliz o lo que te mueve con lo que tengas al alcance. Nuestra intención jamás será sustituir a los instrumentos normales. Si nos basamos en algunos de ellos, incluso por ejemplo en algunas recolectamos piezas o partes de instrumentos normales y se les hace la adaptación a un instrumento informal. En entrevista con Notimex, Iago, uno de sus cuatro integrantes, reconoció que el concepto nació de la idea de ver a Le Luthiers, el grupo argentino que hace algo similar. Nosotros somos muy fans de Le Luthier, este grupo argentino que ya está por cumplir 50 años. Fue uno de los pilares para empezar este proyecto. Todo fue por imitación y de leer información en internet y ver las entrevistas de Rabinovich. Con todos los tipos de instrumentos, tenemos cordófonos, aerófonos, membranófonos e idiófonos incluso. Somos constructores de instrumentos, más no inventores. Los tianguis de chácharas, la basura y algunas donaciones son los universos de donde se nutren para crear sus instrumentos, que a la fecha ya suman más de 35. Buscamos en la casa, es por donde empezamos porque yo le quiero preguntar a todas las personas que nos están viendo, cuántas cosas tarrumbadas tenemos en nuestra casa. Entonces cuando hacemos un instrumento, pues vemos primero lo que tenemos alrededor, ya que se hace el análisis y se ve que no nos sirve algo de ahí. Entonces ya empieza la fase 2 de la recolección, que es ir a los tianguis, a las chácharas. Otras cosas sí salen literalmente de la basura. Sobre sus logros a lo largo de estos nueve años que cumplirán en diciembre próximo, dijo que han grabado discos, imparten talleres y esperan crear una escuela de laudería informal. Estamos ahorita grabando un cuarto de Orquesta Basura y se grabó uno más para una obra de teatro que se llama Crash, donde la música es original de Orquesta Basura. Orquesta Basura toca muchos géneros musicales, o eso intentamos, de pronto podrás escuchar un son mexicano y tocar el son paramilo. Con amplios estudios en música, los integrantes de Orquesta Basura han creado un festival internacional de bandas que trabajan con el reciclado. Producimos nuestro propio festival internacional, Residuo, el cual es el encuentro donde nos encontramos muchos músicos de muchas partes del mundo, que hacemos música con basura, ya van dos ediciones que se hacen aquí en la Ciudad de México. Logros, satisfacciones y mucho que ofrecer. Orquesta Basura sigue siendo el camino de construir, proponer y continuar enalteciendo la música en sus más diversas manifestaciones. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.